Generación E, para mis sueños lograr, Generación E, para el mundo transformar, Generación E, y ser un profesional, Generación E, 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 E. Yo creo que los estudiantes se convierten en la prolongación de una existencia, como lo dice nuestra canción colombiana, pero una existencia académica, científica. No podemos concebir un alma mater sin estudiantes porque no tenemos con quién compartir el conocimiento. Generación E llega en el año 2019 a la universidad. Nos ha posibilitado atender en promedio 350 por semestre y eso es una garantía de acceso a la educación superior. Generación E abre un mundo de oportunidades. Tengo estudiantes con los cuales he podido compartir con ellos y el hecho de que les pague su matrícula y que también haya la oportunidad de subsidios alimentarios y demás, le genera a ellos unas oportunidades grandísimas. Y eso es un respaldo para la Universidad de la Amazonía porque es poder vincular población vulnerable de muy bajos recursos que pueda acceder a la educación superior. Si tenemos personas mejor formadas, nos va a permitir avanzar en nuestra sociedad. Es invitar a todos los estudiantes de la educación media y de la educación básica a que aprovechen ese momento de formación porque Generación E les va a permitir avanzar en su carrera profesional. Aprovechemos este programa tan hermoso, Generación E, que nos proporciona el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación Nacional para poder continuar formando sociedad a través del conocimiento y de la academia.